Eh, yo estoy soltero, tú estás soltera ¿Lograste estar en mi cabeza de alguna manera? Este macho conquistador no sabe lo que le espera Admiten lo contrario, para poder sentir... ¡Aaah! No se ponga triste, señor Disney Voy a encontrar pronto a alguna mujer que merezca su corazón Y por consolar a quien no debe ¿Por qué me está mirando así? Felicitas también se verá en aprietos Felicitas siempre me ha gustado Es una chica de buen corazón Si usted hace que yo sea su enamorado Voy a ser muy generoso con usted Hoy no te pierdas De vuelta al barrio